Ayer apenas llegamos a la República Popular de China, en el mismo día tuvimos una agenda muy completa de reuniones donde ya se recibieron inmediatamente a las empresas que están sumamente interesadas en el modo ferroviario en Uruguay, en rescatarlos, tanto la empresa CRCC como CRM, que ambas han presentado sus trabajos para el mismo y que serán evaluados tanto por el AFE, Ministerio de Transporte, como también la Presidencia de la República, para poder encauzar definitivamente una reconstrucción mucho más acelerada de nuestro modo ferroviario en el tema de la carga, fundamentalmente que es un elemento central para la recuperación de nuestra capacidad logística en el país, en un momento que tenemos un cierto, yo diría, exageradamente una carga logística muy grande en nuestras carreteras que nos genera doble problema, un problema de manutención de las carreteras, al mismo tiempo un cierto cuello de botella para mantener el nivel de desarrollo del país. La logística es la base por la cual debemos mantener al mismo tiempo el crecimiento de nuestra producción y por lo tanto la logística es uno de los elementos centrales para darle sostenibilidad a este proceso de crecimiento del país que ha tenido los últimos 8 años. En segundo lugar, hemos tenido reuniones también y en el día de hoy visitando la ciudad de Tianjin, que es una de las ciudades principales de China, de las 4 ciudades autónomas, una ciudad de 14 millones de habitantes y una región sumamente importante con un puerto muy importante. Tuvimos la oportunidad de viajar en un tren de pasajeros que seguramente demuestra la capacidad hoy de la ingeniería china y de las empresas chinas en el tema, pero también la visita del puerto y de lo que son los astilleros pensando en una alianza futura hacia lo que va a ser el polo de desarrollo naval, que es una de las apuestas estratégicas del gobierno en relación a la región y también en la cooperación con empresas chinas. Pero fundamentalmente en el puerto de las profundas, recordemos que tuvimos un almuerzo en el día de ayer donde se avanzó con el Banco de Desarrollo Chino, que es el banco fundamental para el acceso al financiamiento, este tipo de inversiones por parte de empresas chinas y de inversiones chinas en el extranjero, donde quedó claro una relación directa del Estado uruguayo con el Banco de Desarrollo Chino para lograr financiamiento para la primera etapa de puertos dos profundas. Hoy también estuvo reunido la empresa CCCC, que es una empresa la más grande del mundo y la más grande de China en construcción de puertos dos profundas, donde seguramente se avanzará también en ese camino. Creo que hasta ahora una agenda muy completa que el día de mañana se irá en la Universidad de Pekín y luego con el presidente Xi Jinping y también con el primer ministro, lo que hay es una enorme importancia de lo que significa China para Uruguay y también muy gratificado del nivel de la visita, del lugar que le han dado al presidente Mujica, que tiene un enorme reconocimiento internacional y que uno lo ve cuando visita un país como China, hoy una de las potencias más importantes del mundo y seguramente con un rol de liderazgo en el siglo XXI, la importancia que le han dado a un pequeño país como Uruguay de 3.300.000 habitantes. Cuando uno recorre China un poco y mira, no es solamente darlo en los números, empieza a visualizar en lo concreto las enormes dimensiones y los enormes desafíos que tiene este país. En resumen, es una visita sumamente exitosa, muy intensa, con muy pocos días, pero creo que van a ser muy provechosos para Uruguay.